Sinceramente me siento bien con que ellas y él estén aquí. Trabajo maravilloso que se está haciendo en el patro cibaño contra el cáncer. Y sobre todo también las ramas femeninas. Ahora mismo Brugal cree en su gente, ese prestigioso premio del país. Dos premios para nosotros. Entonces yo me siento orgulloso y feliz que distingan instituciones de aquí de Santiago. Voy a dar las buenas tardes de una vez a dos prestigiosas damas de la rama femenina. Doña Olga González quien es presidenta de la rama femenina y doña Aurina de Iraldo. Gracias por la visita y le acompaña a ella el presidente. No se puede andar sin el presidente. El doctor Alvelo, presidente del patronato cibaño contra el cáncer. Señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por prestigiarnos, por venir al programa. Lo primero es doctor, y escúcheme que debiera dar la preferencia a las damas. Ayer arrancamos con ellas en el corto en vivo. Hoy le toca a usted. ¿Cómo se sintieron cuando se informan de que nos dan dos premios en Santiago al trabajo que ustedes están realizando? Bien, bueno, gracias por la invitación que nos hacen a su muy escuchado y visto programa. Para nosotros, nos invitaron a que fuéramos y quedábamos entre los finalistas. Son alrededor de ocho instituciones de salud solamente que... Y pensábamos que podíamos tener posibilidades, pero no estábamos tan seguros que eso ocurriera. Y para nosotros fue mucha alegría cuando nos nominaron en el área de salud. Pero mucho más grande fue la sorpresa fue cuando al final del programa juntaron todos los ganadores y dentro de todos los ganadores ganamos el premio nacional de Brugal Crenzo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cuánta alegría! ¡Excelente! Pero ganaron un segundo premio también, porque hasta el presidente lo felicitó. Y para nosotros es de mucha alegría e importancia, porque ese dinero que nos van a dar de ese premio precisamente nos permite hacer una segunda sala de cirugía. ¡Excelente! Que necesitamos con mucha urgencia. ¡Qué bueno! ¡Gracias a Dios! Quiero decirle, doctora, a usted y a las damas, que este programa está abierto al patronato. Gracias. Todas las veces que ustedes nos necesiten como medio de comunicación, eso no le cuesta nada. Basta que nos den una llamadita y cuenten con nosotros. ¡Claro! ¡Doña Olga! ¡Doña Olga! ¡Doña Olga! ¡Doña Olga! ¡Persidente de las ramas femeninas! ¡Así es! ¡Fue que ya empezó muy temprano! ¡Doña Olga, buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sí, porque ayer me dijo un señor que andaba de aquí. ¡Pablito! Sí, pero Doña Olga, usted tiene muchos años aquí, porque hace muchos años que yo la veo y digo yo, es que yo entrego en pequeña. ¡Muy joven! ¡Muy joven! Hablamos de la fiesta, Doña Aurina. Sí, Doña. La fiesta en el Centro Español, ¿cuándo es? ¿Con quién es? ¿Cuál es la contribución que nosotros podemos hacer si queremos ir a la fiesta y apoyar al patronato? Buenos días, Grisel. Buenos días, Fabián. Gracias. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo. Mire, vamos a dejar eso a un 50. 50 y mitad. 50 y mitad. 50 y mitad, porque es un placer de los dos lados. Pues tengo para decirle que la fiesta de la cena de gala es el 28 de octubre y es a las ocho y media de la noche. Tenemos, la gente está muy ansioso, esperando esa fiesta. Dos tremendas atracciones. Que vas a hacer Rubi Pérez y un concierto con Dani Rivera. ¡Wow! ¡Pero qué bueno! ¿El costo cuál es? Dos mil pesos. El aporte. El aporte. Dos mil pesos por personas. ¡Qué bueno! ¿Dónde se consiguen las boletas de entrada? Las tenemos en la rama femenina contra el cáncer y nosotras que estamos ahí también las tenemos. O sea, pueden obtenerla, una llamadita a nuestras amistades, la han obtenido, pues uno ya tiene su gente que ya se la ha enviado. Te da mucho entusiasmo con la fiesta, la gente está en eso. La gente está en eso. También la tenemos en el Centro Pañuelo. Ese mismo día la vamos a vender. Y en el mismo instituto, en la oficina donde nosotras también tenemos. Inclusive el día entero, ese viernes 28 es el día entero. Pero la gente está muy contenta y nosotros estamos muy agradecidas porque casi nunca nadie nos ha dicho que no. Siempre que hacemos la cena es un lleno que no nos podemos quejar. Ustedes hacen un trabajo muy buen día. Y eso es lo que esperamos este año también. También, pero son dos mil pesos y lo tenemos todos. Sí, hombre, eso es una tontería. Es un bufé, un bufé, rifas, los artistas. Esas dos atrecciones. La bebida, la bebida gratis, todo. Ah, no, no, no. Claro, todo incluido. Yo he ido. Todo incluido. Todo incluido. Yo he ido y le he pasado de maravilla. Y este año también. Yo espero que usted me lleve este año. Ah, Dios, sí. ¿Usted tiene este año? Sí, sí. Vamos a ver lo que pasa con usted. Pero estamos muy contentas porque si todas las personas que saben lo que hacemos. Sí, claro que sí. Que es lo más importante. Que es ayudar a todos aquellos pacientes de escasos recursos que van al instituto a atenderse. Nosotros les ayudamos. O sea, que la medicina del cáncer es muy cara. Sumamente cara. Y ellos lo que no pueden llegar a dar todo lo que necesitan, nosotras se lo conseguimos. Doña Orina, si se nos queda algún detalle. Ustedes saben que la televisión y más los programas de variedades cortitos para llevarle a los hogares un contenido muy variado. Si se nos queda algún detalle, le agradezco que usted me lo comente ahora. No, todos estamos esperando ansiosamente esta fiesta. Y ustedes, pues, que hagan presencia también. Claro que sí. Y estaremos ahí bailando con Rubi Pérez que dejamos los zapatos. Las canciones de Dani Rivera. A apoyar, a apoyar las ramas femeninas contra el cáncer. Abre tu ventana. Hermosa. Para que escuche. Dani Rivera. Dani Rivera. Señores, le agradezco la presencia en el programa. De verdad me han hecho sentir como un príncipe esta tarde. Doctor, muchas gracias por su gentileza. Si usted cree que debemos agregar algo más al final, desde su punto de vista, le prestamos el micrófono, doctor. Bueno, queremos agradecer primero la invitación de ustedes, sobre todo al público que nos ve a través de la televisión. Que cualquier ayuda que llegue a nuestra institución, el Patronato de Sibaño contra el Cáncer y las ramas femeninas, es una ayuda que puede un día ser devuelta a usted como enfermo. Eso es así. No estamos exentos. Nadie está exento de un cáncer. No importa la edad que tenga. No importa que sea un niño, como sea un mayor de edad, o sea una mujer hermosa, o sea un hombre feo, sea blanco, sea negro, sea católico, sea comunista, lo que sea. No hay distinción para nadie. Eso lo llega a cualquiera. Entonces, el costo del tratamiento es igual para todos. Muy caro. Entonces, gracias precisamente al apoyo de ustedes y de las instituciones que a diario nos ayudan, porque lamentablemente reciben un poco ayuda del Estado. Eso es lo más lamentable. Pero eso ocurre en toda parte del mundo, porque realmente las instituciones que se dedican a trabajar contra el cáncer no son ayudadas directamente por el Estado, sino por fundaciones y por patronatos. Claro que esa gente dan ese dinero y ese dinero se les descuenta de los impuestos. Y eso es lo que queremos que aquí también se haga, que no haya tantos recelos para ese apoyo que nos dan algunas instituciones y que permita que ellas puedan dar más. Porque hay algunas intenciones que no dan más, porque saben que no las reconozcan, que están limitados en la cantidad. Y para el tratamiento del cáncer hay que gastar mucho dinero. Recapitulando, la fiesta es el 28 en el Centro Español, la colaboración 2 mil pesos, tendremos a Dani Rivera y a Rubí Pérez, todo incluido. El buffet, las bebidas, el cariño de la rama femenina, el doctor que va a estar allá con el equipo completo, voy a despedirles a ustedes la presencia en el programa con una frase muy importante, hoy por ti, mañana por ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.